Washington, AP, el vicepresidente Mike Pence anunció el jueves que visitará Brasil, Ecuador y Guatemala durante la última semana de junio. Iniciará su gira el 26 de este mes en Brasilia, donde se reunirá con el presidente brasileño Michel Temer. Al día siguiente estará en Manaos, capital del estado norteño de Amazonas, fronterizo con Venezuela. El vicepresidente dejó claro que durante su viaje tratará de atraer la atención a la profunda crisis humanitaria en Venezuela. Posteriormente, Pence se reunirá con el presidente ecuatoriano Lenín Moreno en Quito el 27 de junio, y al día siguiente concluirá su periplo con una escala en Guatemala en la que será su tercera gira en Latinoamérica en menos de un año. Anunció su viaje en momentos en que Guatemala lidia con la crisis ocasionada por la erupción del Volcán de Fuego, que provocó la muerte de al menos unas 110 personas y dejó desaparecidas a otras 200. En su discurso del jueves en el desayuno de plegarias con líderes hispanos, Pence dijo que Estados Estados Unidos está ayudando a trasladar a víctimas que sufrieron quemaduras para que reciban atención médica y señaló que se enviaron suministros de ayuda a petición del gobierno del presidente Jimmy y Morales. Seguiremos apoyando al pueblo de Guatemala en su recuperación y reconstrucción porque eso es lo que hacen los buenos vecinos, afirmó. En esta nota, Estados Unidos, Washington, Mike Pence, Brasil, Ecuador, Guatemala.